Bahía Televisión Quiero pensar que a lo mejor no tiene usted empleo o si tiene empleo La verdad no, no tengo empleo la verdad y pues aquí estamos aquí sale también para tener un taquito justo La verdad yo pienso que por lo que estamos haciendo es para el beneficio de toda la comunidad Muy bien, muy bien gracias Bien pues aquí vemos que están limpiando no solo bachean sino que también limpian la calle Están retirando la maleza del lugar Estos amigos aquí en San José del Valle